¡Los chicos! 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 ¡Los ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¿Tienes que se ha ido a la luz? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El objetivo es que se convierte en la vida se convierte en la vida. ¿Papá? ¿Papá? No te preocupes. ¿Papá? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero no me olvidaba de mi país en unión. ¿Qué es lo que no es? No es tan malo, eso es como te dejo tú. Pero no me acuerdo, esta vez que me voy, mi familia, mi familia, mi familia, mi familia, mi familia, te así como si. ¿Qué es lo que te llamaste? ¿Papita? Seguimos. Me llamo. Me llamo. Me llamo. ¿Qué es el marco? Me llamo. Me llamo. Te veo en la merco. Me llamo. Te veo en Orfiano. Espera entonces me llamo yo. These, todos se van a ir. Y a veces en este estado... en la vida de este estado. En cuanto a ti, mi amor. Jaguco de la luz... No me digas a mi amor, no me digas. No me digas. ¿Qué es eso? Es que es ella. Seguir a la gente. Es que es ella. ¿Qué es eso? Cuando es cuando ella es mi esposa. Porque mi esposa. Van a des 않을 laarglaría a여�vanie a adoriación y aindadegree con todo mi reza Galileo L swこちら Lo sé 15 años Lo sé mi ventura Si entramos la v Eleven Y este momento me va tan haré ¡Pumplí me voy a darle tu luz anabalad! ¡Pumplí me voy a dar la humanidad! Yo, ¡pumplí! Mi el deseo de mi mi aburrido, me voy a dar todo. No me llamo. Mi casa mismo, me han y de mi madre. El mi aburrido, me voy a dormir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te haces de la gente? ¿Qué pasa si te ha dicho? Me recuerda, si hay que decirte. Me pregunta, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo se dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, 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 no. ¿Qué dice? Me recuerda, estáb BIET白. ¿Nero no XY nóis de mi culpa? ¿No? ¿No? ¿La granido y noṇito aquí? ¿Cuándo no importa? ¿De cuánto incrementó? ¿Cuándo digo Deep Edition? ¡No se vio que me quede! ¿Puedo ser tu caso? ¿No se vio que tú eres una persona? ¡Pero! ¿No es así? ¿No es así? ¿No es así? ¿No es así? ¡No es así! Yo soy un hombre ¡No es así! ¡No es así! ¡No es así! ¡No es así! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo se hace un poco? ¿Cómo se hace un poco más? Mi papá no le he dado a suerte. Cuando yo no le he dado a suerte. No me he dado a suerte de mi papá. Mi papá voy a jugar. Mi papá voy a jugar. Si. ¿ savez que me va a suerte? ¡Vamos! a la mejor manera de ser feliz. Ah, por mi amor. ¿Puedo llamar una vez por mi amor? ¿Puedo sentir muy feliz? ¿Puedo pensar? ¿Puedo usar esta forma? ¿Puedo usar mi amor? ¿Puedo usar mi amor? ¿Puedo usar mi amor? No vale. No, no sí. ¿Puedo usar mi amor? ¿Puedo usar mi amor? No, 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 no. No, 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 no. 意思,分閃指數 Kirsty, validated, no. 分閃指數現在是6. La primera vez que ha hecho el punto de fin de fin, es el punto de fin de fin. La vida del fin de fin ahora es rica. ¿Pero decir que ahora el fin de fin de fin se debe de tener un buen tiempo? No es así, el día de fin de fin de fin es la más importante. Si el fin de fin de fin de fin de fin de fin, así se puede tener un机会 de ser así. Si esta tres días la fin de fin de fin de fin, ¿cómo? ¿Qué es lo que se puede hacer? Ahora, estamos con mi compañero mismo mismo. Pero si no hay que irse, no hay que irse. No hay que irse a seguir. No hay que irse a los 80. 80. 80. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ban Перreira Estos fines 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 finesә Él tiene un poder. Él es una infancia. Esa es una infancia. Cuidado, ¿no? ¿Puedo hablar? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Anna! ¿Has hecho el trabajo? ¿Has hecho? ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? Lo que me dice, ¿qué? ¿Puedo hablar? Yo lo que tengo, mi papá no me dice que me dice que no me dice. Mi papá es un mes, ya que tengo dos días, la vida de lo que voy a estar aquí. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué te danas encerrado? ¿Qué te danas encerrado? ¿Cómo se puede hacer que no se quede? Yo creo que es lo que debería estar en el momento. ¿Qué te dices? Si se me dice que sí, no me dice de mi amor. Pero no hay nada. Así que si es un tránsito. Tocque se me dice que te preocupa. ¿Qué es lo que dice? ¿Vale, tú? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Si tú no te preocupes, ¿quién me dice? ¿Qué es eso? ¿Quién? ¿Quién te dice? ¿Quién se dice? No es así. ¿Cómo te llamas? Bueno, no te preocupes. Yo creo que no hay algo que no hay que preocupes. ¿La mamá? ¿La mamá es la mamá? ¿Has visto que no hay algo que no hay que preocupes? No, la mamá de la mamá siempre está muy feliz. ¿Qué es eso? En el año pasado, se ha dicho que hay algo que hay que hay. No se veía lo que hay algo que hay que hay. Y luego, en el año pasado, en el año pasado, se encontró más gente. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Cuando me quedó en mi casa, me quedó en mi casa. No me quedó en mi casa. Ahora, no sé cómo se sienten. Si me quedó en mi casa, me quedó en mi casa. ¿Qué? No, 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 no. ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, no te escucho. Mi padre me dijo que el señor es de la casa. Ahora, tengo un mensaje. No me dice que me llame. El señor, dice que tres días es un buen día. No me llame la llame la llame la llame. ¿Qué? mi mi chico es triste Tres Maen Tejio ¿qué usted dice con ti? ¿Qué? ¿qué es que yo no te estoy diciendo ¿quién está diciendo? De acuerdo ¿De acuerdo? ¿Eso estaría contigo? ¿Qué? ¿Para? ¿estás de ella? ¿Cómo que te lo dijo? ¿Dónde? ¿Para? ¿Worldino cero es un rato en la vida? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te piéramos? ¿Qué te piéramos con la guitarra? ¡Ve a hablar! ¡Ve a hablar! ¿Cómo te piéramos de los niños? ¿Cómo te pierdas estas cosas? Cuando me has una buena buena niña, ahora te has ido. ¿Cómo te pierdas? ¡No te cuesta! ¡No te cuesta! ¡No te cuesta! ¡No te cuesta! ¡Oh, mamá! ¡No te cuesta! Si hay un mes de mes, pero la gente tiene la confianza y la gente se va a dar a ella, la gente se va a dar a ella. ¡Tienes que se va a dar a ella! ¡Porque no nos va a dar a ella! Así que se me ha hecho bien. Ahora, ¿cómo podemos ir a la vida? ¿Dónde hay un futuro? Sí, lo digo. No podemos ir a la vida, a la vida. ¿Dónde hay un futuro? ¿Dónde hay un futuro? No podemos ir a la vida. ¿Dónde hay un futuro? ¿Dónde hay un futuro? ¿No se han cambiado? ¿Dónde hay un futuro? ¡Vamos! Mi padre, te estoy en marcha en un momento. No me voy a dormir. Y en mi trabajo en el tiempo. Fue conmigo. Voy a mi Everything en dondeła... Y en donde la fue... Puedo ir a mi que la vía. Aqiona. Yo pienso que las cosas no son muy fáciles. Me voy a usar un poco de tonto. ¿Qué pasa con esto? No sé quién está en casa. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esta mañana? ¡Desp anders! ¿X Psychoso todoiedzioso? ¿X Huh Marien? ¡Desp cebo, gracias! ¡Mucho! Ahí es el día de semana ¡Mucho! ¡Mucho! Psi no hay problemas, ничего No hay problemas En plan ncomp señas que ennowie Lleoga, pegos Dave enossa, ¡Mucho! ¡Mucho! Kipult,堂 dejé suerte Kipult, criterion estoy rotando ist Вам espero que estaba parte de mi amigo Kipult, me mira Ha imitado, ver Adding Sheff broke es sao te lo as dar a todas tu functioning Mamá voy a vivir Generally te la sé yo Mamá es de estar así ¡Los mi hijas! No hay problemas más. ¡Los! ¡Los, no! ¡Los, no! ¡Los, no, no! ¡Los, no! ¡Los, no! ¡Los, no! ¡Los, no! ¿O me gusta dizer que es tan cómoda? ¿O lo le gustó de mi padre? ¡Ele a un firma de mi padre! ¡Ele a mi padre! ¡Ele a mi padre! ¡Ele a mi padre! Siempre. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo es lo mismo? ¿Cómo es lo que a los testigos? ¿ Мы dos no pueden ver conces? ¿Qué te preocupes? ¿No esún más recién? ¿Cómo se va a llover? ¿Tienes la pena? ¿Qué es lo que es lo que es lo que tú? No puedo hablar. Mi amor es que te haces en mi amor. Mi amor es que te haces en mi amor. Mi amor. Si yo te haces en mi amor, si te haces en mi amor, mi amor es que yo te voy a dar cuenta de que te haces. Me dice que los dos sonidos son los dos sonidos. ¿Cómo se puede que te haces en mi amor? Me decía que nadieeta si es así. Estoy sabiendo que nadie te lo déjieveré. ¡No me pregunté qué me la viste. ¡No me preocupes de verdad y te信ás! ¡No te preocupes de mí! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Cómo se va? ¿Cómo se va a dar caso? ¿Cómo se va a dar la нат차. ¿Cómo se va a dar el risco para mi alma? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Ana, ¿la Grandma? ¿Dónde yo? ¿Dónde yo? Desde que yo nací en 10 años, pero en ese momento, ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que dice tu padre? No, no. Un día, un día no puede que tu madre me metá la chave. I llevaba a Maldi, Maldi de la chapa, el chave, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuando nos hemos hecho, nos vemos en el mundo de los hijos, siempre nos ayudamos. Pero no es así, el amor es el amor de los hijos. El amor es el amor de los hijos, es nuestro hermano. Si no es el amor, el amor es el amor. Me acuerdo, Yo te digo, los dos son los dos son los dos sonidos. Lo que se ha cambiado así, me siento de lo que te pierdas. Me siento que me siento tan bien. ¿Qué es lo que me siento? ¿Qué es lo que me siento? Me siento. ¿Cómo se me siento? ¿Qué es lo que pasa? Te amo, es de ella. Quiero que me dijes de ella. Todavía de suerte es así. ¿Por qué las dos las dos espeso de mi mamá? ¿Por qué yo soy el mamá? ¡Has visto que te parezca! Me despego. No me importa, me da la gente. ¡Ki, me... ¡Ki, no me da idea! ¡Sengiz es la la gente, Jusen! ¡Segiz, no te juro! ¡Segiz, no te juro! ¡Segiz, no te juro! ¡Segiz, no te juro! ¡Segiz, sí, no te juro! No hay un envío de mi vida. Mi vida está en la tierra de mi vida. No hay que decirle. No es tan mal. No hay que decirle. No hay que decirle. Sí, Catea. Te mando un poco más. Mi vida está en la tierra. No hay que decirle. No hay que decirle. ¿Qué es lo que me preguntó? ¿Cómo te llamas a mi carnaval para ti? ¿No te llamas a mi carnaval para ti? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Puedo decirte mi carnavalo? ¿Qué es lo que me dice? No pero no. ¿Puedo decirte mi carnaval para ti? ¿Qué es lo que yo me llamo? ¿Qué es lo que me llamo a mí? ¿Puedo decirte mi carnavalo? Si te llamas a mi carnavalo. ¿Qué es lo que te llamas? No te llamas a mi carnavalo. y yo tengo todo lo que me dicen me lo sé que me dijeron a mi hijo me dijeron a mi hijo me dijeron me dijeron a mi hijo me dijeron a mi hijo me dijeron a mi hijo ¿Cómo se llama? Es mi hijo mi hijo my son mi hijo yo Uri, sí que ya ni ha guay, ya ni ha sé ni yo. Yifu na el dosis de la guay gina, ya me cuo. Si anto a vosite amado mo. Amma a sugerin suene son po. Muangui singguo alo shi hoi t'en. Cuando yo no me he perdido. Yo tengo que ser un hijo. Yo tengo que ser un hijo. Cuando yo soy un padre, me he perdido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vamos a pensar! ¡Nos vamos a pensar! ¡Nos vamos a pensar! ¿Cómo? ¿Cómo se ha ido en qué hora? ¿No hay que ser? No hay que ser. No hay que ser en el mundo. ¡Nos vamos a pensar! ¡Nos vamos a pensar! ¡Nos vamos a pensar! ¡Nos vamos a pensar! ¡Conudio! ¡Cut happens! E mesmos dichos N mismo считa ustedes hablamos ¡Nos ya descubrieron! ¿Mi cucumbers nie北 leadership? En este momento, todos los problemas se han creado. Pero cuando los juanes de los juanes se han dicho, se han sido tan cargados en el mundo. Los juanes son todos los que se han despegado. Se han despegado. Se han despegado de todos los que se han despegado. ¡No se admiten! Pero ahora mismo con esto Él está trabajando en el estado Pero aún muy bien Así que desde ahora Quiero apoyar a ustedes Si se lo haces No importa lo que se pasa Lo que hay que hacer Todo lo que trabaja En este sentido Vamos a hablar con lo que también lo que la cuore ¡Grad!